Yo creo que hay cosas elementales y que se discutieron, y soy testigo de que se discutieron en el plan de gobierno justamente de esta etapa del presidente Ollanta. Y era la reforma del sistema de salud, que es una reforma esperada, etc. Y ya es inconsergable, ya no podemos seguir con este sistema de salud. Así es, así es. Un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud totalmente... Donde además lo que prime es el gasto que la pobre gente hace, el gasto de su bolsillo. ¿Qué hacemos? Así es, así es. Donde no existe una cobertura universal, y existe una cosa que es un poco financiera, fragmentada, una cosa que no le entienden y que aparentemente, no sé si para bien o para mal puede dejar de lado, ¿no? Porque no se tocó, no se tocó ni uno ni otro. O sea, se ha dejado ahí que la cosa transcurra muy lentamente, etc. Y más bien lo que vimos era asistir a una serie de campañas pequeñas, ¿no? Una serie de campañas pequeñas que atacaban cosas muy focales, ¿no? O sea, sin una cuestión, una visión sistémica... Sin mirarlo de una manera integral. Así es, y más coherente, ¿no? Y... ¡Gracias!